Chao. A César Cabello y a César Cabello y a César Cabello y a César Cabello. Nunca he creído en el amor de las esposas, en el canto pensativo de las águilas del monte. Cifar, me dices, Ismael, tu copa es la medida del aire y la alabanza, la piedra que sostiene el fuego de mis dioses, pamplinas, te respondo, la tierra sin camino y el linaje de tu muerte. Dos. Oh, Ismael, cuantos hijos abojados a las aguas, cuantas voces reunidas en el trueno, me pesan la sangre y los intestinos, un indio que regresa por mi sombra y sus manzanas. Ya me he vuelto viejo, Ismael, las horas se me caen como piedras o mis dientes, ven acá y dame esas muletas, a palos sacaré la llama del espíritu, a palos limpiaremos al Dios de tu cabeza. Tres. Hay caballos solos y hay hembras de caballos desaparecidos, hay familias negras y feroces que abren nuestras cartas y las muertes del ganado, y hay el hijo hombre, un pequeño dictador colgando en mis testículos. Entonces, todo se ilumina con una gran res asada y el eunuco llamado la ilusión nos muestra las encías y el castigo de sus dientes, porque así lo estaba escrito, porque así lo fue dispuesto el Dios entre los labios. Cuatro. La palabra es un espíritu de aire y de justicia, un endeble traficante en las camas de la muerte, a ella le entregamos estas crías desnutridas. A cambio, recibimos el libro de los hombres. Viaje al río de los hombres. Estoy hablando negro, estoy perdiendo los dientes, eso me pasa por meterme con los sueños y las tablas. Aunque usted no crea, padrecito, aquí suceden estas cosas. Yo he de cantarles el destino de los símbolos, de ríos enterrados por espíritus de muerte, un jaguar herido, una andada en los amores, como el Dios que se oscurece y orina sobre el agua. Yo no quiero ser el marquero de las sombras, las huesas alumbradas por feroces enemigos. Denme dos pistolas y la pata de un conejo, mis velas encendidas a caballo de emoción. Si se arreglan estas cosas, padrecito, perdone que la ruine el mármol de sus fiestas. Gracias. 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 Alerta Bogotá, atención oyentes eléctrico.